Hola, muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Francisco Suárez y soy el profesor de la Especialidad de Desastres Naturales y Emergencias del Máster Gestión de Riegos de ALDE. A continuación, voy a presentarles un webinar sobre los temas que se tratan en la especialidad, haciendo hincapié sobre todo en el marco de acción de la ONU y el sistema de gestión ISO 22.320. Como bien sabéis, son numerosos los fenómenos que han hecho que la seguridad y el control de riesgo sean ámbito de reflexión en la sociedad actual. Las catástrofes nucleares, los atentados terroristas, los desastres naturales y las epidemias, entre otros, hacen que las poblaciones vivas inmersas en el riesgo. La globalización ha transnacionalizado el concepto de riesgo y ha modificado los tipos de inseguridad a los que la sociedad anda a hacer frente. Se han modificado también los recursos y las posibilidades con los que las instituciones pueden enfrentarse a ellos. Por todo esto, la especialidad de desastres naturales y emergencias supone una respuesta a la demanda social. ¿Cómo estructuramos el curso? En primer lugar, habrá un primer curso con cuatro semanas. En la primera semana se hablará del ciclo de desarrollo, impacto y dimensiones de las catástrofes. Aquí abarcaremos los conceptos de catástrofes, incidentes en múltiples víctimas, desastres, calamidad y crisis, además de diferenciarlos. También conoceremos y entenderemos los criterios de clasificación de las catástrofes, ya sean naturales causados o generados por el hombre. También identificaremos las amenazas y las catástrofes y valoraremos el impacto. En la segunda semana se verá el sistema social como elemento inmerso, es decir, veremos la relación entre vulnerabilidad y resiliencia, así como conoceremos diferentes herramientas de gestión para realizar los análisis de vulnerabilidad y capacidades. En la tercera semana veremos la estrategia de gestión de la sociedad. Conoceremos herramientas a poner en marcha durante la fase de alerta y de impacto, comprender la teoría del caos y la teoría del enjambre en el contexto de las catástrofes, es decir, consecuencias de actuación individual o colectiva, y también se conocerán las respuestas frente a las catástrofes. En la última semana de este primer curso veremos la gestión de la respuesta a las catástrofes, toma de decisiones, herramientas de coordinación, cadena de socorro, logística de desastres, etcétera. Luego, en el segundo curso se verá en la primera semana el sistema de gestión de emergencia ISO 22.320. Veremos en la segunda semana el proceso de resiliencia como capacidad humana, concepto, proceso, historia, importancia a la gestión de desastres y emergencia, etcétera. En la séptima semana veremos la oficina de las Naciones Unidas para la reducción de riesgo de desastres y aquí entraremos en las diferentes estrategias y marcos para la reducción de desastres. Y por último, en la última semana veremos el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres 2015-2030, que es el actual marco que establece la ONU. Antes de hablar de la ONU y la ISO, creo que es bastante importante definir los siguientes conceptos. En primer lugar, emergencia, como esa situación de riesgo colectiva sobrevenida, es decir, que ya ha pasado por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Y en segundo lugar, desastres, cuando toda la población de forma indiscriminada se ve afectada por hechos infaustos y la vida social cotidiana se ve alterada. En los desastres, los sistemas de respuestas institucionales, públicos o privados también pueden quedar indemnes y puede ayudar a la colectividad afectada. Estas definiciones están recogidas en la Ley de Protección Civil de España. En esta segunda y última diapositiva de definiciones, quiero destacar cuatro pilares básicos que nombra la ISO 22320. En primer lugar, tenemos mando y control como actividades que tienen como objeto la toma de decisiones, la evaluación de la situación, la planificación, la implantación de las decisiones y el control de los efectos de la implantación sobre el incidente. En segundo lugar, la cooperación como proceso de trabajo o de actuación conjunta para participar en intereses y valores comunes en base a un acuerdo. En tercer lugar, información operacional. Es aquella información que han sido contextualizada y analizada para que proporcione un entendimiento de la situación y su posible evolución. Y por último, la ISO nos hace hincapié en la coordinación, como manera en que organizaciones diferentes, ya sean públicas o privadas, o parte de la misma organización, trabajan o actúan conjuntamente para conseguir un objetivo. Ahora, en la siguiente diapositiva, quiero introducirles en la evolución de las Naciones Unidas sobre Reducción de Riesgos y Desastres. La ONU ha desarrollado marcos de reducción de desastres. Marcos de acción de Yoigo para 2005-2015 tenía como objetivo el aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. El marco se concibió para dar un mayor impulso a la labor mundial en relación con el diseño internacional para la reducción de los desastres naturales de 1989, la Estrategia de Yokohama y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de 1999. En la actualidad, el marco de Sendai se basa en elementos que garantizan la continuidad del trabajo hecho por los Estados y otras partes interesadas en relación con el marco de acción de Yoigo. Muchos expertos señalan el marcado énfasis puesto en la gestión de riesgos de desastres, en lugar de la gestión de desastres. Además, el alcance de la reducción de riesgos de desastres se ha ampliado considerablemente para centrarse tanto en las amenazas naturales como de origen humano, así como en las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos conexos. En el marco de Sendai, también expresa la necesidad de comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y las características de la amenaza. En las siguientes tres diapositivas veréis distintos gráficos sobre tipos de desastres, número de afectados y muertes, así como de pérdidas económicas. Y es que el incremento de las situaciones de riesgos por causas naturales, tecnológicas o por aquellas derivadas de las actividades humanas que se producen en la sociedad actual puede generar riesgos complejos de gestionar, con consecuencias dañinas para el ser humano y el medioambiente. Concienciar a la población, establecer herramientas de prevención y disponer de profesionales formados capaces de hacer frente a las clásicas y nuevas formas de riesgo se ha convertido en una necesidad. Una necesidad de manejar las respuestas humanas en situaciones de crisis, de falta de seguridad y las situaciones de riesgo. Hacen preciso establecer equipos capaces de evaluar y hacer frente a aquello de manera eficaz y efectiva. Todo esto exige una gestión integral y multidisciplinar de la situación. Es por ello, y como he recalcado en lo que llevamos de webinar, que diferentes organismos internacionales han puesto de manifiesto la importancia de un cambio de visión de los estados en relación con la cultura de la seguridad y el control de los riesgos. Dado que los estados ya no pueden ser garantes únicos de la seguridad, puesto que los riesgos globales no se lo permiten. Se hace necesario establecer en la sociedad globalizada una cultura de seguridad humana, como elemento generador de conciencia de autoprotección y, en consecuencia, una cultura de control de riesgos. Estos nuevos conceptos conducen a la necesidad de capacitar a la población en pos de su propia seguridad, disminuyendo el papel protagonista de los estados, hasta ahora los únicos garantes de esa seguridad y dando un papel protagonista a la ciudadanía. Por ello, capacitar a la población supone crear programas de educación ciudadana y, para ello, es indispensable contar con profesionales capaces de enfrentarse a estos nuevos retos. Los riesgos son variables, complejos y se modifican constantemente, lo que hace imprescindible investigar y analizar los distintos factores que influyen en las condiciones de la seguridad humana, en su más amplio sentido, no solo desde el punto de vista de la criminalidad o de la justicia, sino desde el punto de vista biológico, psicológico y social. El desarrollo científico de la seguridad y el control de riesgos constituye un reto al que se debe aspirar. Para dar respuesta a este reto, es necesaria una oferta de formación, de carácter multidisciplinar, integradora y reglada en seguridad y control de riesgos. Por todos estos datos e información, se celebró en el año 2017 la reunión de la Plataforma Global para la Reducción de Desastres. Les voy a poner un vídeo muy corto sobre este evento. ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque esta reunión se celebra de forma bianual, esta tiene una matiz importante y es que el resultado de esta sesión se formalizó en un comunicado de alto nivel, donde se reúnen los jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros, responsables de la ONU, entre otros, en el que se reflejaron compromisos como poner en práctica el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres 2015-2030, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, invertir en la recopilación de datos e información sobre los riesgos y las pérdidas de desastres, reforzar los marcos legislativos y reguladores en todos los niveles para la reducción de desastres, y por último, en fortalecer la cooperación internacional a nivel bilateral, es decir, nivel regional y multilateral para gestionar el riesgo de desastres de conformidad con el marco de Sendai. Antes de ver metas y prioridades del marco de Sendai, me gustaría también compartir con ustedes este otro vídeo de la Organización de Naciones Unidas. Esto es un fenómeno natural. Y esto también. Esto no. Se trata del fracaso colectivo de la humanidad para hacer frente a las amenazas naturales. Para remediarlo y organizar la resiliencia frente a los desastres en el mundo, delegados de 168 países se reunieron en el 2005 en la prefectura japonesa de Yopo. Adoptaron el marco de acción Yopo para 10 años, el MAH. Para utilizar la visión, los conocimientos, las habilidades, la disciplina y la razón de la humanidad frente al poder brutal de la naturaleza. Una señal de aviso en un mundo peligroso. Se ha creado un lenguaje común, un sentido de percepción, una dirección, dado por sus prioridades y objetivos y acción. Así que, en literalmente, casi cada país en el mundo ha empezado a construir las fundaciones de un sistema de gestión de riesgo. Es muy claro. Se ha ayudado a la consciencia y se ha creado una base común para pensar en la gestión de riesgo. Respaldado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el MAH reunió desde presidentes a alcaldes pasando por escolares para hacer de la reducción del riesgo de desastres un asunto de todos. En la actualidad, 121 países han aprobado leyes para promover una reducción significativa del riesgo de desastres. Un tercio de estos países cuentan ya con un presupuesto nacional para la reducción del riesgo de desastres. Indonesia fue el primer país en adoptar el MAH para recuperarse del tsunami del 2004, que se cobró la vida de más de 220.000 personas. Desde el 2005, muchos países están equipados con mejores sistemas de alerta temprana. En Camerún, la tecnología ayuda a los agricultores cafeteros a lidiar con la incertidumbre del cambio climático. Los niños que reciben educación sobre el riesgo de desastres son cada vez más y millones de personas están mejor preparadas para lidiar con ellos. Los programas de reducción del riesgo de desastres han modernizado la seguridad en hospitales y escuelas y han enseñado a las comunidades a consolidar la resiliencia. En ocho años, el MAH ha servido de inspiración al mundo para ser más resiliente frente a los desastres. Hay buena noticia, que es que menos personas mueren. Hay también buena noticia, y la buena noticia es que los perderos económicos van a través del rato. Aún queda mucho por hacer en cuanto a reducción de riesgos como, por ejemplo, códigos de edificación obligatorios, sistemas de drenaje eficientes y mecanismos financieros para proteger a los más expuestos a los desastres. En los países expuestos a amenazas, se está produciendo una nueva oleada de urbanización y cada vez más personas viven en zonas de peligro. Los desastres y no estar preparados para ellos serán aún más caros en dos años cuando de nuevo el mundo se reúna en Japón para acordar el MAH-2. Más que nunca, la integración de los riesgos asociados al cambio climático en asociaciones entre los sectores público y privado será la clave del éxito. Aumentar la capacidad de los gobiernos locales y hacerlos más responsables será la clave para que las comunidades sean más resilientes. De aquí al 2015, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres está decidida a que la opinión de todos cuente en el MAH-2. Porque lo que puede ser una posibilidad remota para un país es una certeza en otros lugares del mundo. Bueno, creo que es un vídeo bastante interesante donde podemos hacer numerosos tipos de reflexiones. Y bueno, ahora ya entrando en el marco de Acción de Sendai vemos que la gestión del riesgo está alineada con las agendas de reducción de riesgo de desastres, intervenciones para el cambio climático y un desarrollo sostenible. Dentro del marco se establecen siete metas globales. En primer lugar, se pretende reducir la cantidad de muertes, la población afectada, la pérdida económica y los daños a la infraestructura crítica y a la interrupción de los servicios básicos. Y en segundo lugar, se pretende incrementar países con estrategias nacionales y locales de reducción de riesgo de desastres, cooperación internacional para países en desarrollo y la disponibilidad y acceso a sistemas de alerta temprana multiamenazas, información y evaluaciones de riesgo. Por estas siete metas, se establecen cuatro prioridades en el marco. La primera de ellas es comprender el riesgo de desastres. La segunda es la creación de una alianza de la gobernanza de riesgo de desastres para gestionar dichos riesgos. La tercera prioridad es la inversión en la reducción de riesgo de desastres para la resiliencia. Y la cuarta y última prioridad es aumentar la preparación frente a desastres a fin de dar una respuesta eficaz y para reconstruir mejor en la recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Entramos en la ISO 22320, Sistema de Gestión de Emergencias y Respuesta Ante Incidentes. ¿Quién la demanda? Pues la administración, la sociedad, clientes y organización para dar respuesta ante los incidentes y las emergencias en las etapas del antes, del durante y del después. ¿Y cómo lo hacemos? Pues estableciendo una estructura y un proceso de mando y control, definiendo procesos para la gestión de la información operativa. Y por último, estableciendo estructuras y procesos para la coordinación y cooperación entre distintas organizaciones implicadas. Es por ello que al principio del webinar quise definirles ciertos pilares básicos de la ISO 22320. ¿Y el por qué? ¿El por qué de esta demanda? Pues, está claro, es para salvar vidas, minimizar daños y garantizar la continuidad. La certificación de la gestión de emergencias según las directrices propuestas por la norma ISO 22320 se dirige a cualquier tipo de organización privada, pública, gubernamental o sin ánimo de lucro. Esta certificación es compatible con otros sistemas de gestión como el ambiental, gestión ambiental ISO 14001, el de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001 o la especificación AENOR EAS 31, sistema de gestión de riesgos, ya que comparte con ellos algunas herramientas comunes a cualquier sistema de gestión, como la planificación, establecimiento de objetivos y metas o acciones correctivas, añadiendo, en este caso, una perspectiva completa en cuanto a la respuesta ante incidentes, no cubierta íntegramente en otros sistemas de gestión. En general, las organizaciones que implantan un sistema de gestión de emergencia en su organización, según la norma ISO 22320, consiguen, sobre todo, desarrollar y mejorar sus capacidades para dar respuesta ante cualquier tipo de emergencia, independientemente de la dimensión de la misma. Sí es verdad que la ISO 45001 engloba dentro de ese sistema de gestión los planes de autoprotección, pero hablamos de unos planes de autoprotección que normalmente suelen involucrar únicamente al edificio, a ese edificio de la empresa. Y la ISO 22320 abarca un campo mucho más amplio. Y esto es ya sea un accidente, una crisis, interrupciones de la actividad o un desastre. Se garantiza que la información operativa es veraz y fiable, ya que se establecen procesos de gestión de información y datos, y se minimizan los malentendidos al establecer una base de coordinación y cooperación entre las partes implicadas, así como una gestión más eficiente de los recursos compartidos. Con este certificado, se reconocerán a las organizaciones responsables implicadas en las respuestas, eficaz ante cualquier tipo de incidente, de manera más óptima y eficiente, juntos con todas las partes implicadas. Es por ello que entre las distintas fases de esta ISO 22320 nos podemos encontrar la evaluación, la prevención, es decir, la evaluación de riesgos y categorización, prevención y preparación. Las respuestas como detección y activación de avisos y alarmas, mando de control, información operacional, coordinación y cooperación, mitigación de los efectos. Y por último, una recuperación, donde entra aquí la resiliencia. Por lo tanto, podemos decir de una manera transversal que la ISO 22320 se alinea con el marco de acción de Yoigo y con el sucesor y actual marco de Sendai, porque hablamos de los dos, de esa recuperación, de esa resiliencia, la capacidad que tiene la persona para poder adaptarse a un suceso. ¿Vale? Y todo esto entra dentro de una mejora continua. Una vez implantamos un sistema de gestión, se debe de vital importancia establecer también la mejora continua. Ya acabando con el webinar, que creo que he ido un poco rápido, lo siento, les dejo también unos enlaces a unos vídeos bastante interesantes de la ONU, que son los que se han utilizado en este webinar. Y bueno, a continuación haremos una pequeña ronda de preguntas. Si las hubiera, voy a abrir las preguntas. Bueno, hay una pregunta que hace el BOM, y es que me pregunta si hay fecha meta para alinearse a Sendai. Pues la ONU ha establecido un límite que es hasta el 2030. Es decir, para alinearse al marco de Sendai, no es como un sistema de gestión en el cual una empresa se va a certificar. El marco de Sendai lo que nos dice es que nos preparemos ante estos desastres. Y aquí entra un campo muy importante que es la ciudadanía, como hablé antes. Entonces, entre el 2015 y 2030, se le plantea a los gobiernos y a las empresas que caminen hacia las metas del marco. Adriana Pérez me pregunta desde Colombia que trabaja para una ONG y me gustaría saber qué normas me recomiendas que debo aplicar. Pues va a depender un poco también de vuestra situación geográfica. Yo también trabajo ahora mismo para una ONG y nos hemos certificado en ISO 22.320 porque al final el marco de Sendai te va a reconocer más a la gobernanza que a las empresas. Te puede dar un título como promotor de ciudad resiliente, de empresa resiliente, pero no va a llevar a un certificado. Entonces, te recomiendo, Adriana, que te certifiques por la ISO 22.320. Además, que creo que en tu caso y en el mío abarca un campo mucho más completo para las funciones que realizamos. Hace una pregunta John Edison Moreno y dice Buenas tardes, estoy realizando un estudio de vulnerabilidad y riesgo para una comunidad afectada por un río. Muy bien, me parece genial. Creo que es bastante importante analizar los riesgos de las zonas que pueden existir inundaciones y la verdad que hay numerosos programas que, bueno, si te interesa el que te ayude John, mándame un correo a través de la escuela y te puedo pasar un programa bastante bueno sobre la capacidad que pueda tener un río y sobre qué tipo de medidas puedes tomar. Creo que es bastante útil. Es un software americano que es gratuito. Además, también John me pregunta qué normativas puede usar para realizarlo. En tu caso, va a depender también, como le dije antes a la anterior compañera, del tipo de sector donde te muevas. Si te mueves en administración pública, te recomiendo que trabajes con el marco de Sendai, pero si te mueves en el sector privado, te recomiendo que trabajes a través de un sistema de gestión, es decir, de la ISO 22320, claramente. Me pregunta John a qué correo. Si entras en la página de ALDE, te aparece un contacto y a través de ese contacto puedes escribirles un correo directamente a la escuela. Manuel Rayo dice, los grupos de rescates urbanos USAR certificados por la ONU trabajan bajo el marco de Sendai y bajo la norma ISO 22320. Pues Manuel, la verdad que lo desconozco. No sé cuál es el grupo USAR. Actualmente existen numerosos grupos de rescate, de salvamento, incluso de psicólogos de resiliencia hacia el marco de Sendai. Va a depender un poco del país donde estés. No conozco actualmente cuál es el grupo USAR. Mario Gotella me pregunta que cuando inicié el webinar diste un índice de temas. Estabas hablando de un curso que están por dictar sobre esta temática del marco de Sendai. No, Mario. Cuando al principio indiqué un índice es porque dentro del máster gestión de riesgo hay una especialidad que es desastres naturales y emergencias. Y dentro de esta especialidad se abarca ese índice. Son dos cursos dentro de la especialidad y cada curso compuesto por cuatro semanas. Es decir, al final es una especialidad de dos meses. Enrique Valdovino me pregunta en el caso de Perú existe una ley de obligatorio cumplimiento. En este caso es necesario llevar adelante el ISO que indica esto en la medida que la norma antes indicada tiene una estructura alineada al Sendai y por lo tanto a la norma ISO. Bueno, comentarte que las normas ISO no son de obligado cumplimiento. Se certifica quien quiera. Incluso podemos tener un sistema de gestión ISO 22.320 y no certificarnos. Al final certificarnos significa una implicación por parte también de la dirección por temas presupuestarios. Y bueno, dependiendo del tipo de organización donde te trabajes puede interesar o no porque ya no solo es la certificación sino que anualmente tienes que hacer un seguimiento de esa certificación y para eso hay que pagar y contratar auditores externos. Me pregunta Alejandro Eduardo que coincide en que la principal limitante de éxito del marco de Sendai son las diametrales situaciones económicas de los países a nivel global para avanzar en una constante evolución y alcance en su implementación. Pues sí, desgraciadamente los países con mayor recursos tienen mayor facilidad para trabajar con lo que marca el marco de Sendai y sobre todo también con lo que indicaba el vídeo. El vídeo indicaba que los países con mayor número de recursos más avanzados sí tienen esa percepción de riesgo y por lo tanto muchos de ellos por ejemplo en España existe la ley de costas donde no se puede fabricar a 15 metros de costas por poner un ejemplo y claro estoy totalmente de acuerdo con que las situaciones económicas de los países es bastante importante para ese éxito no obstante como bien sabéis quien marca el marco de Sendai es la Organización de Naciones Unidas y ellos van a estar muy implicados al final en los países con mayores riesgos y como sabemos dónde están esos mayores riesgos pues hay muchísimas herramientas de gestión en el máster en la especialización abarcamos el EMDAT que es una herramienta de gestión donde podemos consultar tipos de riesgos años meses y todo esto filtrarlo a través de números de víctimas económicas todo la verdad que está bastante bien y que si os apuntáis dentro de la especialización lo vais a conocer y van a poder trabajar lo que es una herramienta muy buena donde deben apoyarse ahora me pregunta Alejandro Víctor hola Francisco buenas tardes yo estoy en la ciudad de México como sabes una ciudad altamente sísmica ¿qué programa me recomiendas para realizar el estudio de vulnerabilidad gracias pues para el tema de para los problemas sísmicos si es verdad que no si te refieres por un programa de software como le indiqué anteriormente a tu compañero por el tema de inundaciones pues sí que es verdad que para estudios sísmicos no conozco no he trabajado para no he realizado estudios sísmicos y la verdad que ahí sí que no te puedo ayudar no obstante voy a investigar y bueno pues lo comentaré si se repetimos este webinar lo pondré en una diapositiva porque creo que es bastante interesante lo que comenta me pregunta Alejandro Eduardo particularmente desde mi consultora implemento ISO 39001 y en las coincidencias de ambas normas las organizaciones tienen allanada buena parte del proceso sí como cualquier sistema de gestión ya sea la ISO 39001 que nunca he implantado pues la 22320 o la 45001 o la 9001 o 14000 que están que suelen ser bastante típicas dentro de las organizaciones coinciden en numerosos aspectos aunque sí es verdad que la ISO 9001 a la ISO 22320 o ISO 45001 al ser más actuales van abarcando distintos aspectos que creo que son bastante importantes y por ejemplo la ISO 45001 así como la 22320 hacen bastante hincapié en la ciudadanía en la participación ya sea pues de los trabajadores en la 45001 como en la ciudadanía en la población de la 22320 bueno pregunta Mario Cotella ahora indica que la gestión y reducción de riesgos en establecimientos educativos está regulada por alguna ISO no lamentablemente no está regulada por ninguna ISO pero si es verdad que organización de Naciones Unidas dentro de los marcos de Sendai y de Hyogo si hace hincapié en la educación y la educación desde la escolarización y ahí hay numerosos autores donde hacen referencia en esa importancia la importancia la importancia de formar desde la educación que es cuando mayor o sea desde cuando somos desde que somos adolescentes porque es cuando mayor absorbemos y nos capacitamos para entender los riesgos y vamos tengo hecho un proyecto de de la educación escolar que voy a compartir en el webinar anunciado en LinkedIn voy a compartir mi proyecto que está publicado por si le quieres echar un vistazo Mario pues hay un punto de educación que creo que te va a ir bastante bien sobre todo Mario lo que hago en referencia en este proyecto mío personal se hace referencia a a los estudios que se han realizado desde que empezó la organización de Naciones Unidas con el marco de Yokohama hasta la actualidad a través de los diferentes actores autores disculpa también comentarte Mario que es un apartado vale mi proyecto el que te compartiré trata sobre la capacitación que tenemos dentro de de un desastre natural pues la resiliencia que podemos tener las personas vale bueno Alejandro me indica que es cierto lo que lo que indico que la ISO 39001 también genera la participación interna y externa al ser la seguridad vial una acción a abordar en salud pública de los pueblos bueno no entiendo muy bien lo que me quieres decir Alejandro si es alguna pregunta pero bueno si comentarte que actualmente todas las ISO quieren hacer hincapié en la participación se han dado cuenta que ya todo no depende de un liderazgo de un gobierno de una dirección sino que tienen que estar involucrados desde desde la base de la pirámide no podemos involucrar solo a la dirección y que después pues la base también esté implicada se han dado cuenta que es de vital importancia más que casi que la dirección va lo que hay Alejandro te entiendo que indica Alejandro que solo es un paralelo con las otras ISO lo que ha indicado que se genera participación interna e externa dentro de la salud pública y de los pueblos si además no sé si habrá algún chileno en Chile hay diferentes programas estuve en la anterior convocatoria del máster había un un compañero alumno que indicaba que en Chile se abordaba específicamente había un programa de salud pública de los pueblos por si a lo mejor te interesa porque estás interesado en implantar la ISO 39001 Alejandro puedes mirar en Chile la página de Chile a mí yo no lo conocía y cuando me lo indicó el alumno investigué y la verdad que parecía bastante interesante no obstante si te apuntas a la especialidad como me pareció muy interesante los pondré en los foros tenemos foros habilitados y compartiré esta información pero vamos es información que está en la página de protección civil de Chile muchas gracias por atender el webinar espero que la haya sido satisfactorio y espero que en la siguiente convocatoria ver a muchos de ustedes como alumnos y así podamos compartir diferentes opiniones experiencias y que nos podamos enriquecer todos muchas gracias a todos y buena tarde saludos y 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